Tu novio es un insípido aburrido Eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirata y no haré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía You won't forget a Roma, yo Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta que se pide a los ojos No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo les prestará la mujer que amas Porque sigues siendo mía Mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, 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 mía Baby, mi corazón es mi amor Y me amas a siempre Baby, mi corazón es mi amor Y me amas a siempre Mía, 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 mía este Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con frisas Que solo estresará la mujer que ama porque sigue siendo mía